En un momento histórico para las universidades públicas de mi amado país, no quiero dejar de expresar mi apoyo, mi orgullo a todos quienes hicieron grande la Universidad Pública Argentina. Porque una potencia mundial como Estados Unidos tiene solo 10 universidades públicas, Argentina, señores, tiene 70. Está muy bien que los distintos gobiernos o administraciones hagan un saneamiento de lo que está mal, pero con el máximo cuidado, con respeto y preservando un tesoro que tenemos, que nos envidia el mundo entero, la educación universitaria gratuita en esta universidad. La UBA se formaron, por ejemplo, los cinco premios Nobel que tiene la Argentina. Bien, Mirta Legrán, que entiende todo, lee la escena y dice, corrijan lo que tienen que corregir, basta de argumentos estériles, pero no jodan con la universidad pública. Se cantaba en algún tiempo, probablemente ahora vuelve a tener sentido, me gustan los estudiantes que rugen como los vientos, y en otro momento dice esa misma canción, poniendo efectivamente el cuerpo, no haciendo el sordomudo cuando se presenta el hecho. Nos vamos con Gaby Prosperi. Al Palacio Pisurno acaba de terminar la marcha de las velas. Distintas facultades que se movilizaron hacia ese lugar en la Ciudad de Buenos Aires. Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Estamos en vivo. ¿Cómo te va, Pablo? Las 13 facultades que componen la Universidad de Buenos Aires estuvieron en representación en esta marcha que acaba de terminar. Columnas que llegaron de Plaza José y también por la Avenida Córdoba, concentrándose algunos en la esquina de la calle Junín. Recién también, o durante la tarde, se escuchó a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hablar de que se intentaba por parte del estudiantado generar una escena de conflicto a la chilena. Hasta habló de bombas molotov. Y ponía el interlocutor en un ellos, ¿no? Como que son algo unívoco el movimiento estudiantil. Y esto realmente es lo que deberíamos corregir, porque no solamente desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista metodológico, se ven diferencias, más allá de que el plan de lucha es único en contra del desfinanciamiento que propone el Gobierno Nacional para con las universidades públicas. Pero me refiero a la metodología, porque no todas las facultades están tomadas con el consentimiento del centro de estudiantes. Es más, hay muchas unidades académicas en las cuales su centro de estudiantes no está de acuerdo con las tomas, pero sí las agrupaciones que siguen esa metodología están allí adentro y les permiten estar haciendo una especie de vigilia, todo con la universidad o cada una de las unidades académicas de las facultades funcionando. Y decía lo de la metodología, Pablo, y este difícil concepto del ellos que propone el Gobierno, porque estamos justamente con una de las actrices, si se quiere, de esta escena. Vos decías, ¿le ponen el cuerpo? Bueno, la presidenta del centro de estudiantes de una de esas unidades académicas, la Facultad de Ciencias Sociales, digo bien. Agostina Olivera está con nosotros, estuvo en la marcha. Y le vamos a preguntar, Agostina, si me lo permitís, Pablo, esta escena de que todos los estudiantes son una sola cosa, que piensan todos igual y que buscan un solo objetivo. ¿Es así o no? En términos de lo que plantea, por ejemplo, el Gobierno a través de la Ministra Bullrich. Hola, ¿qué tal? Primero, gracias por la invitación. La realidad es que yo creo que efectivamente los estudiantes no somos una sola cosa, hay estudiantes que pensamos muy distinto. Sin embargo, sí creo que tenemos un objetivo en común, que es el de recibirnos. Y para recibirnos necesitamos tener financiamiento, básicamente. Y para recibirnos necesitamos tener docentes y no docentes que puedan venir a trabajar. Y eso se expresa en, hubo marchas el 23 de abril, el 2 de octubre, a las que vinieron un montón de compañeros y compañeras que votaron a mi ley, que al día de hoy quizás todavía lo bancan, pero creen que es un límite lo que están cruzando, al igual que el conjunto de la sociedad argentina, que seguramente hay un porcentaje alto que lo sigue acompañando, pero que sin embargo salió el 23 de abril, el 2 de octubre, a decirle, con esto no te metas, hasta acá. Las universidades son algo que todavía la sociedad argentina, por suerte, cree que es necesario que el Estado Nacional se haga cargo de nuestro derecho a la educación superior. Así que yo creo que si bien pensamos muchas cosas muy distintas los estudiantes actualmente, y seguramente a lo largo de nuestra historia, sí lo que está sucediendo hoy es que tenemos un objetivo común, que es el de poder luchar en defensa de nuestra universidad. Y la marcha terminó absolutamente en términos pacíficos. Ya te está escuchando Pablo Agostina. Hola Agostina, buenas noches, gracias por estar allí. ¿En qué momento dirías que está la relación de la Comunidad Universitaria con el gobierno? En un pésimo momento, posiblemente de los peores desde que arrancó este gobierno. Este es un conflicto que ya lleva 10 meses, no tiene muchos precedentes, conflictos tan largos necesariamente. Durante el macrismo tuvimos conflictos también con ese gobierno, en 2006 y 2018, no duraron 10 meses. El gobierno dio respuestas previamente, sin haber tenido movilizaciones como la que ya recientemente nombraba, y sin haber tenido en algunos momentos esta cantidad también de movilización en las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires y de todo el país. En ese plano yo creo que estamos en un momento en el punto en el que ellos no nos quieren dar respuestas. Tan, un poco lo decían recién, viene Will Rich hoy mismo cuando veníamos a hacer una movilización pacífica, a decir que queríamos implantar terror y venir con bombas Molotov. Somos estudiantes universitarios que estamos haciendo el esfuerzo todos los días para poder recibirnos, para poder cruzar, y que ahora en el medio de eso también estamos tomando nuestras facultades, como la Facultad de Ciencias Sociales que está tomada en este momento, durmiendo ahí, bancándonos una olla popular todos los días para bancar la comida de los compañeros y compañeras, organizando clases públicas para sacar la normalidad de lo que sucede entre las facultades a la calle para que todo el mundo vea que no somos estudiantes fantasmas como el presidente vino diciendo, que nuestros docentes y nuestros no docentes laburan una barbaridad y se rompen el lomo para poder acompañarnos en nuestras cursadas. Así que creo que efectivamente estamos en un momento muy difícil con el gobierno en el que esperamos que recapaciten. Y Agostina, ¿cómo sigue? Porque siempre conflictos muy... cuando tiene momentos o picos muy agudos, y sobre todo cuando además tiene un alcance federal, como vos decías, hay que remontarse muchas décadas atrás para encontrar tomas simultáneas de distintas facultades, clases públicas, asambleas y demás. El desafío, me imagino, es cómo sostener y que no se desgaste. Todos los gobiernos apuestan en conflicto de estas características al desgaste. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Cómo siguen las estrategias de lucha? Ahí creo que se está dando algo muy bueno que tiene que ver con la conformación de espacios en donde los distintos gremios, no solo estudiantiles, sino con los docentes y los no docentes, tomamos definiciones conjuntas en muchas situaciones. Eso es importante para pensar cómo seguir. Yo creo que este va a ser un conflicto particularmente que va a durar durante todo el gobierno de Milley, porque para mí no es un conflicto que es meramente presupuestario. Es un conflicto que es ideológico. Es un gobierno que viene diciendo que lo que sucede en las universidades es el marxismo cultural, que viene diciendo que somos todos vagos, que nadie quiere estudiar en realidad ahí, que somos hijos de millonarios. Perdóname, Agostina, aclara un poco eso, porque recién estuvo aquí Bornoroni, diputado nacional, jefe de bloque de la Libertad Avance, decía que el tema era meramente presupuestario. Sí, lo escuché con Isa. Claro, meramente presupuestario. Decir, bueno, que digan ahora el presupuesto, ¿dónde van a sacar la plata? Y no hay problema. Vos decís que no, que no es un problema presupuestario, que es ideológico, explica eso un poco mejor. No, es un gobierno que no cree en lo público, que no cree en el Estado Nacional, haciendo ese cargo. Esa parte la dijeron. También dijeron que venían a atacar a una casta y que esa casta eran los políticos y no es lo que vienen haciendo, sino que nos están atacando a los estudiantes universitarios, a los jubilados y a los movimientos sociales. Pero, sin embargo, sí lo que dijeron es que ellos no creen en el Estado Nacional haciéndose cargo de un montón de cosas en las que, al menos yo, estudio trabajo social, sí creo. Ahora, en ese plano, llevarlo todo al lado de, únicamente al parlamentarismo, por así decirlo. Discutamos el presupuesto 2025, discutamos leyes de financiamiento, que son importantes y que el Congreso les haya aprobado, fue muy importante también, pero que, sin embargo, este gobierno igual decidió vetarlo. Recién lo escuchaba el jefe de bloque de La Libertad Avanza diciendo que, bueno, que traigan propuestas para cómo aumentar el presupuesto. Ellos están planteando un presupuesto que recorta 30% más. Nosotros tenemos 85 facultades tomadas en todo el país diciendo que no nos alcanza la guita y ellos ya vienen a proponer un presupuesto que lo recorta aún más. En este estado no vamos a poder abrir las facultades y las universidades el cuatrimestre que viene, o sea, en el 2025. Y este gobierno no lo está viendo a eso o no lo está queriendo ver o se están haciendo los boludos. En ese plano, perdón las palabras, pero me parece que efectivamente hay una discusión que excede únicamente a lo presupuestario y que nosotros podemos ganar esta pelea, podemos arrancarle a este gobierno un presupuesto mayor y un salario para nuestros docentes y nuestros no docentes, pero que, sin embargo, hay una pelea que vamos a dar diariamente porque es un gobierno en que no creen lo público. Y las universidades, perdón, me tiré mucho, pero las universidades son algo que para mí tira el discurso libertario porque son sinónimo de lo público y son sinónimo de calidad absoluta y quienes las habitamos lo sabemos. Agustina, lo último, ¿cómo está el vínculo con quienes no militan en las organizaciones políticas universitarias, también con esos sectores de la sociedad que están observando esto? Y te pregunto, ¿qué pensás de esto que escuchamos de Mirta Alegrán? No creo que haya militado en alguna universidad a Mirta Alegrán, pero, sin embargo, tiene un registro muy acabado de lo que está pasando y lo que está en juego. ¿Qué estás viendo ahí? Yo creo que si estamos del mismo lado que Mirta Alegrán de la vida es porque efectivamente lo que está sucediendo es muy grave, en principio creo eso. Y en ese sentido, creo que, y por eso traía lo de esto de que ellos usaron mucho, ¿no? La de que no la vemos, no la vemos, bueno, yo creo que ellos no la están viendo. Yo creo que, independientemente de cómo se acelera este conflicto o que hoy venga sucediendo durante este conflicto, nosotros ya estamos ganando algo que es el acompañamiento del conjunto de la sociedad argentina en lo que hacemos todos los días, que es estudiar, básicamente. Porque lo que hacemos hoy en día nosotros en las facultades, en cada una de las facultades, la Universidad de Buenos Aires, pero de todo el país, es ser pibes y pibas que, como decía, nos rompemos el lomo para laburar, para sostener a nuestras familias, para intentar vivir solos en un contexto donde no tengamos ninguna perspectiva de futuro. Y te sumo en ese plano también que hoy veía que ahí la ex secretaria legal de Capital Humano, Leila Gianni, se fue porque dice que va a ser territorio en La Matanza, es la misma que fue a perseguir a los comedores en el cuatrimestre pasado. Bueno, nosotros creemos que el Gallego Álvarez, que Torrendel y que Sandra Petovelo tienen que tomar el mismo camino y que nos tienen que dar respuestas o que tienen que renunciar de los carros que están ocupados, porque no están en la altura. Así que me parece que ese también es un punto importante de la lucha que estamos dando. Agostina, muchas gracias por habernos esperado allí. Gaby Prosperi, gran trabajo, un gran abrazo para ambos. Bueno, Claudio Martínez, productor general de nuestro programa, divulgador científico muy comprometido con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la universidad, de la ciencia y de la tecnología. Viene haciendo algunos ciclos de educación presidencial, casi una pedagogía en ese sentido para clarificar de una manera muy concreta qué cosas se están discutiendo. Presten la atención y de esta manera me parece que nos va a ayudar en el juego de los argumentos que nunca hay que abandonar. Bienvenido a una nueva clase de la educación presidencial y hoy le voy a proponer un juego. Presidente, en el conflicto que usted disparó contra las universidades públicas se tiran cifras, se distorsionan los hechos y se inventan escenarios. Juguemos entonces al verdadero o falso. Primera pregunta, el gobierno dice que las universidades inventan estudiantes. ¿Verdadero o falso? El presupuesto no se asigna por cantidad de estudiantes, sino por una combinación de salarios, gastos de funcionamiento e inversión en proyectos de investigación. Segunda pregunta, el gobierno dice que los pobres no están en las universidades. ¿Verdadero o falso? Falso. Este año el 48,5% de las familias de los alumnos inscriptos están por debajo de la línea de pobreza. Tercera pregunta, el gobierno dice que no hay auditorías sobre lo que gastan las universidades. ¿Verdadero o falso? Falso. Las universidades lideran el ranking de transparencia que elabora la Jefatura de Gabinetes de Ministros. Además, tienen controles internos de la Auditoría General de la Nación y del Congreso Nacional. O sea, digamos, no pegan una. Todo falso. Cuarta pregunta, el gobierno dice que los salarios universitarios están por encima de los sueldos de la administración pública. ¿Verdadero o falso? Falso. Desde que usted asumió presidente, los salarios universitarios perdieron más de un 30% de poder adquisitivo. Quinta pregunta y terminamos. El gobierno dice que la ley de financiamiento universitario atenta contra el déficit fiscal. ¿Verdadero o falso? Falso. El costo fiscal de la ley es de apenas el 0,14% del Producto Bruto Interno. Falso, 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 falso. Cinco veces falso. Me parece, presidente, que para la próxima clase va a tener que repasar. Ah, y si le interesan los buzos de las universidades públicas, le recomiendo que hable con las chicas de experiencia sabia. Ellas hicieron buzos de todas las universidades públicas del país. y si le interesan